Hola chicos, aquí el XMN invaliendo sus pantallas, el día de hoy venimos con Eucario en la línea superior Ay, espero que se me la dejen, es que quiero hablar de un tema muy específico en la línea superior Pero espero que me la dejen, si no pues ya ni modo, nos vamos a la línea inferior, yo te sé El punto es, venimos con Eucario Vamos con estos objetos, pesas, ¿cómo se llama? Pesas rodillera y garra Y en las medallas llevamos esto, que es un poquito de todo, pero aumentando la... ¿cómo se llama? Aumentando el ataque y la vida, la defensa pues ahí ya, un poquito de todo Muy campechanita las medallas Y también llevamos blancas por el simple hecho de que llevamos movilidad Ah, creo que es Ductrio y... ¿cómo se llama el otro? Este... Ductrio, Dodrio y no me acuerdo que otro Tienen pues esto, la capacidad de... bueno, te aumentan la velocidad de desplazamiento O la velocidad de movimiento, como quieran llamarle Y vamos con Eucario, que repito, espero que me dejen hacia arriba, que me dejen la línea superior Si no, pues ya ni modo ¿Listos? No me la dejaron nada, no me la dejaron Bueno, ya ni modo, tengo que ir a la jungla Eh, fue completamente en culpa que no me la hayan dejado Pero bueno, el punto Eh, focus focus concentración Vamos con Eucario Y va a ir a la línea superior, con pesas y rodillera Por el simple hecho de que ahí aparece Shatu Que es un pajarito verde, a ver si ahorita los encontramos Y estos tienen la particularidad de que tanto cada uno pesa se estaquea 6 veces por cada tanto anotado Si anotamos 6 tantos por cada Shatu anotado y por cada Shatu derrotado Pues tenemos la enorme cantidad de todos los stacks ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no pasa eso? Bueno, no importa Reseteos Muchos reseteos Vientos Y nos robamos este Y llevamos garras por toda la cantidad de reseteos posibles que podemos hacer con esto Con poción me voy a... Con poción me mató Con poción me breaks Pero bueno Ese es el gran poder de Eucario La verdad es que esta Riff Para mí Para mí, para mí Para mis manos mancas Para mis pésimas manos Es la más complicada de utilizar Porque tienes una desventaja enorme Que es tus tiempos muertos O sea, si ahorita gasto velocidad de extrema Tengo 9 segundos sin poder spamearla ¿Ok? Bueno, sin poder utilizarla No sé si es correcto decir spam Creo que sí Porque pues, eso No la puedo utilizar Y tienes que saber resetearla Saber cuándo utilizarla Más que nada Porque tienes un montón de... Tienes muchísima movilidad Muchísima movilidad Que se traduce a daño Porque por cada personaje que atraviesas Causas daño Entonces sumándole el daño Que puedes conseguir con las pesas Y sumándole al daño De los ataques básicos Con potenciados Este... Con garras Tienes una cantidad insana de daño Cuando hablamos de una cantidad insana de daño Me refiero a eso A una cantidad insana de daño Podemos hacernos fácilmente Eh... A medio equipo Si lo hacemos bien Se los digo Porque en esos momentos de lucidez En donde mis manos hacen bien las cosas Lo he logrado Pero mientras no pase No pasa Igual tenemos uno de esos momentos aquí He aquí uno de esos momentos de lucidez De los que les estaba hablando Eso no lo hizo lucario Eso lo hicieron en mis manos Así que Este es el potencial Que puede desarrollar lucario Y lo traigo con este skin Porque No puedo tener todas las skins Que quería del pase Del pase pasado Opa Es bastante triste Lo pongo No, no lo robé yo Pero casi Y no se me imaginen Que den la ulti de Brexen Pensé que era la ulti de New Pero no sé por qué Mi cerebro Lo tradujo mal Pero bueno La traigo con este skin Porque también se me ocurrió Algo en la miniatura Como el poder del cosmos Estaba viendo Shorts O sea los videos cortitos Pues De caballeros del zodíaco Y me acuerdo No me gustan los caballeros del zodíaco Pero me acuerdo De Brex Y tenemos un FK ¿Cierto? Parece que sí Está bien Y bueno Este punto Yo creo que ya queda Bastante claro Lo que trato de hacer Con la de Brexen Pueden Si se sienten Bastante Traviesones Pueden sustituir Pesas Por Por otra cosa Sin problema No Pesas no No Pesas es importante No ¿Cómo se llama esta? Lo que Barrera Rodilla del escudo Eso Es que se me va el nombre Pero bueno Pueden Pueden cambiarla Tenemos un FK Tenemos a salir un FK Es una desgracia Por cierto Au Vámonos Cambié Cosas Aquí En mi computadora Es una historia Muy graciosa Compré una memoria RAM De 8 GB Ya tengo 16 GB en total Pero Es la primera vez Que yo instalaba La memoria RAM En una computadora Bueno Es decir Ya no es tan fácil Digo no es tan difícil Solamente agarras Mueves un par de cosas Y listo Y la verdad es que sí Ni siquiera O sea La salida No es desprendida Lo fácil que era Pero entré en pánico Paniqué mucho Porque es la primera vez Que no me hago una computadora A nivel hardware Y Créanme Para mí Es toda una Proeza No fue nada sencillo Más que nada Porque no me la conecté De manera correcta Entonces No prendía la computadora Prendía Pero no daba video Y paniqué mucho Entré mucho En pánico Grité Casi casi Me fuese a llorar Una de las personas Que más me ha enseñado En nuestra vida Es uno de mis primos Y pues Él es el que ¿Cómo se llama? Me ha enseñado Mucho de lo que hace De computadoras Y todo eso De hecho A él Antes de Antes de Comprar la RAM Me consulté Cuál RAM comprar Que ya Me instruyó Pero estaba Estaba A nada De De gritarle Por ayuda Pero Yo soy de Esas personas Que no les gusta Dar muchas molestias Entonces Yo Estaba Así De Romper El ideal De no causar Molestias Nada más Para que se deje Un montón De furia Y vamos a ver Cuánto 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 Vamos Vamos ¿Pero vamos a notar? Yo sí Pero no sé Ellos Ah también Habio que me recriminaron Mucho En el video De 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 Quechuga No sé Quechuga Decir De Pero De De El primer video De 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 Hace Mucho Tiempo Por Esta Razón Lo Nerfé En Tanto En Donde Hablo Sobre La Curva De 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 Que por cierto es el video más visto del canal Muchísimas gracias Me dijeron mucho Mucho, mucho, pero mucho, mucho Me dijeron Las pesas Tienes que stackearlas rápido En juego temprano Para que puedas pegar rápido Y yo, si, 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 si sé cómo funcionan Pero Pues eso Ahora que está Shatu Natu Ah, quítate Ahora que está Shatu Considero que Fue un buen momento para Ahí están, están muertos Au Mi equipo no está haciendo mucho Yo estoy haciendo casi todo Y sigo sin saber si Sarina está FK o no Que también en el video en donde comenté Lo de los FKs Estaba viendo mucho Estaba también viendo mi contenido Para ver Que puedo cambiar y mejorar La verdad es que puedo mejorar Un montón de cosas Ah, pero afortunadamente Si, si pude conectar la RAM Solamente era eso Las había conectado chuecas Bueno, no chuecas No había hecho click En una parte No estaba No estaba bien conectada Y pues básicamente eso Eso fue lo que Arruinó todo No, por eso No, por eso Con mi equipo Esa cosa yo directamente Creo que está troneando Mew está vaqueando Tú estás anotando Y Sarina creo que sí De plano Se perdió a media partida Y ya laína volvió En fin Este pequeño video De actualización De todo lo que he hecho Mientras no he estado grabando La verdad Es que Me gusta No sé si estaba FK o no De todas maneras Y luego lo checo En fin Me gustó la plática Creo que comenté Todo lo que quería comentar En este video Yo soy LXMN Y nos veremos En un próximo video Hasta la próxima Bye bye